hola hola mi linda gente del mundo de la costura bienvenidos a mi siguiente clase la número 2 y continuamos con las blusas strapper que fue el patrón de la primera clase lo vamos a transformar es el mismo la misma medida los mismos brazos pero en esta ocasión le vamos a colocar unas mangas en la parte de aquí que son prácticamente los hombros descubiertos les voy a hacer un repaso muy breve de la clase anterior que fue línea de inicio la línea de inicio la segunda línea que prácticamente es donde nosotros si recordamos en una talla pequeña nosotros bajamos 5 centímetros para formar escote y sisa la línea que es debajo del busto la parte del talle y en este caso vamos a colocar largo total nosotros vamos a colocar largo total pero no vamos a colocar por lo general ni 15 ni 18 ni 20 recuerden que estamos conociendo mi método que es muy pero muy diferente a los otros métodos que de pronto ustedes hayan visto y no dejamos por lo general tanto de largo sino al gusto deseado del cliente la en la clase anterior nosotros vimos hasta el largo detalle que era hasta aquí yo le acabo de bajar 13 centímetros que es el largo prácticamente total de la prenda breve le voy a enseñar cómo se toman las medidas para realizar esta blusa como ustedes logran vamos a repasar prácticamente algo rápido los 5 centímetros que bajamos y los largo largo detalle recuerden que estamos utilizando en este caso fue un largo de 18 centímetros un largo detalle de 29 centímetros o 30 centímetros y el largo que yo acabo de aumentar el largo total de la prenda que es de 13 centímetros en la parte en la parte de donde yo marqué mis pinzas centímetros y medio de ambos lados yo marqué mi pinza posterior la que es de los lados los laterales la pinza de los laterales que es 3 centímetros que también yo les expliqué que depende la persona o depende el gusto ustedes van a realizar esta pinza puede que sea más puede que sea menos es depende la talla que ustedes vayan a realizar en esta en este caso nosotros le dejamos 3 centímetros y formamos la sisa formamos el escote y descontamos nuevamente los 3 centímetros que es para que nos haga mejor forma en la parte del gusto en esta parte de aquí para realizar esta blusa yo bajé centímetro y medio un poco más abajo la sisa no la dejé como la vez en la clase anterior sino que bajé un centímetro y medio y este es el largo prácticamente esta parte de aquí ya la tenemos clara entonces ustedes se dirán cómo voy a tomar la parte la parte de la parte de esta que es la manga lo que ustedes van a hacer de la siguiente manera yo les voy a explicar de esta forma cuando yo voy a tomar las medidas para realizar esta blusa yo la voy a tomar de la misma manera que tomé la primera la primera clase que es encima del gusto debajo del gusto el largo detalle y el largo deseado en este caso es el largo que ustedes van a desear no es el largo que yo deseo realizar es el largo deseado de cada cliente el gusto por lo general ustedes se toman la medida del gusto por lo general esta clase de blusa son armadas al cuerpo la cintura y en este caso la cadera cómo vamos a tomar esta medida hasta la parte de aquí la medida de la parte de aquí la vamos a tomar de esta de esta parte de donde nosotros terminamos la sisa en este caso yo tengo 26 centímetros y coloco 13 centímetros porque voy a utilizar la mitad recuerden que el patrón lo vamos a coger y lo doblamos prácticamente sacamos solamente una cuarta parte cómo cómo cojo la medida en general yo no voy a hacer esto esto es un secreto profesional en este caso si yo cogí la medida así yo no voy a continuar de aquí acá no voy a hacer eso yo voy a hacer la siguiente manera cojo y tomo la medida dando vuelta lo del hombro y esta es la medida que yo voy a utilizar recuerden que esta es la medida que ustedes tienen que tomar al círculo de los hombros toda la parte de los hombros y en este caso yo tengo 114 todo el círculo de los 114 yo lo voy a dividir en cuatro partes si a ustedes se les hace bastante difícil esta es una técnica de la que ustedes pueden hacer doblar la mitad y luego sacar la cuarta parte en este caso la cuarta parte a mí me sale 25 y medio 25 y medio vamos a medir nuevamente de la cuarta parte de los 104 104 104 y nos sale 25 y medio nosotros de los 25 y medio vamos a descontar 13 centímetros entonces de los 25 y medio a 13 centímetros nos va a quedar prácticamente 12 y medio esos 12 y medio yo los voy a colocar en esta parte de aquí aquí en estos 12 y medio yo los voy a colocar aquí aquí voy a colocar los 12 y medio en esta parte de acá arriba para formar yo esta sisa de aquí acá yo marqué 5 centímetros y hice la forma ovalada para marcar la sisa estos 5 centímetros de los 12 y medio yo los aumento hacia la parte de acá afuera y formó la formó la parte de la manga esta manga de la forma en que está así yo la voy a colocar acá y me va a quedar perfectamente y sin ningún problema ningún problema en la parte el patrón de la parte de atrás como siempre les he explicado en algunos de mis vídeos yo utilizo como referencia a mi patrón delantero el patrón delantero que está aquí recuerden que ya no voy a contar los tres centímetros de esta parte y tomo la medida de aquí a acá y empiezo a marcar los cinco para realizar esta blusa los cinco centímetros que yo aumento tienen que ir de igual manera simplemente que ya no voy a formar un escote sino que lo dejo de forma recta y si de pronto en algunas ocasiones la clienta no quiere muy arriba ustedes bajan tres centímetros y forman un pequeño de escote recuerden que en el patrón de la parte de atrás ya no vamos a colocar los tres centímetros simplemente descontamos los tres centímetros y marcamos prácticamente el patrón en la parte de acá porque en muchas ocasiones me han preguntado pero los tres centímetros que ustedes cuenta aquí porque no los aumenta acá saben por qué saben por qué y este es un secreto que yo se los estoy diciendo prácticamente se lo estoy dando a ustedes porque porque si nosotros le marcamos estos tres centímetros aquí y se los descontamos es porque en la parte de delante de nuestro patrón o de nuestro de nuestra blusa el busto aumenta pero el talle de la parte de atrás no tenemos justo es más corta entonces si nosotros descontamos los tres centímetros nos va a ayudar que el patrón de la parte de atrás nos quede en perfectas condiciones no nos va a quedar arrugas no se nos va a arrugar el cierre y mucho menos nos va a quedar como quien dice o ustedes de pronto les ha tocado que hay una blusa que en la parte de delante son más cortas y atrás son más largas bueno en ciertas ocasiones si hay diseños así pero en esta clase de blusa cuando ustedes cuentan los tres centímetros la parte de atrás le queda en un nivel perfecto esto ha sido todo por esta clase espero que me hagan saber si les gustó esta clase número dos de una blusa hombros descubierto y nos vemos en la cuarta en la tercera clase nos vemos en la tercera clase espero que les guste chao chao